bienvenido a paco play welcome to one and all saba hoy nos vamos a afrontar a the cone of the deep lo mejor es usar la espada de mordida de hielo que obtenemos donde por donde por el valet reconocemos entre toda esa muchedumbre de monje no muerto el que tiene el aura rojo es el que recibirá los daños de the cone of the deep al principio usan magia de fuego y ataques físicos hasta llegar más o menos a la mitad de la barra de vida donde empezarán a usar magia oscura hay que concentrarse e intentar sacar de entre esa muchedumbre el monje que tenga la aura roja que de todas maneras se vuelven a levantar luego de algunos segundos cuando llegamos a la segunda fase también habrá cuatro sacerdotes no muertos que llevarán una toja azul que hay que eliminar en prioridad porque curarán el decón of the deep de type que quiero y de mes parece que se pueden escuchar al espectáculo jefe de 2 que ajuda a la gente a de los músicos que afecta a la barra de vida der comando el sido maje de animal y la gente a la cárcel y descarga 2 2 2 3 2 1 2 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y tenz al de alay que snap! ¡Gracias!